La recepción de este hospital marca un hito en la gestión a nivel de instituciones que es PetroPerú y de salud porque ha permitido a la ciudad de Talara contar con un hospital modular que reúne los estándares que pide toda la norma técnica de hospitales modulares, la hospitalización y la atención crítica ambulatoria. Yo no encuentro las palabras para expresar esta satisfacción y agradecimiento a PetroPerú por la donación de este hospital que nos va a permitir hacer frente a esta epidemia que hasta ahora nos golpea. Gracias por ver el video.